hola amigos y familia aquí en el facebook instagram y pues bueno espero que estén excelente el día de hoy mi nombre es jorge maya tú eliges que manejas y esto es un minuto para todos ustedes acuérdense que si quieren un vehículo miren nada más que calidad de vehículo tenemos pues bueno ya saben si están en la búsqueda de un vehículo de calidad ya saben aquí llamarle mi nombre es jorge maya esta es una nissan road que está padrísima la verdad verdad más que espacio es all-wheel drive este tiene su contraste padrísimo con todos los detalles en negro con café se ve padrísimo he visto alfa romeos del tipo de este nada más que terminados y lo tenemos a muy buen precio muchachos realmente apliquen ser tiene toda la tecnología de nissan nada más tiene 34 mil kilómetros tiene su pantalla tiene su aire acondicionado tiene sus hídex y me voy a dar una vuelta para que la chiquen nada más que calidad ya saben muchachos busquen un carro de calidad nissan road padrísima chavos marquen sus teléfonos 587 337 4797 esto fue por hoy mi nombre es jorge maya tú eliges que manejas